¡Bienvenido a nuestro mundo! ¡Me vuelvo! Esto es Secret Family Con Enda y Lele Las Almas Secretas Hebreo Por eso vivo, 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 vivo la vida solo No morre bien aborrecido Bien aborrecido Por eso vivo, 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 vivo la vida solo Vivo, 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 vivo la vida solo Tengo el magasín con todos los hielos Hoy me voy de gorra yankee bobina con el pañuelo Me desahogo en este tema, pay La calle quema Y más si te busca un problema Deje ese falso En la calle habla La calle dice que ni a la gata piel es la tabla Blah, 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 intenciones muy mancabras De ponerle la forza al primero que abra la boca Por un 30 jalopo y se le colocan las trocas El verdadero amor de poca Poco corazón pero mucha boca En la calle no te hace Por la broca la michon A la cima en la dirección Tranquilo que andamos con los full injection Mencioname y verra como te caes Aquí no es el más que tengas Aunque casi es fight a la raíz He visto muchos con money Que lo pillan y le sacan el peperroni Anda bien guillao, bien guillao de Tony Oyen par de riffles y corren como Sonny Splash, splash, 40 por el dive Eso te paso por deber mucho cash Muchos títeres que se envuelve gastando Baby que guardar pa' seguir progresando Ando por la mente clara, clara Y ando con los míos por ser quien me disparra Y por eso vivo, 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 vivo la vida solo No es el más fuerte, es el más sabio, el que quise establecer Aquí la guerra es contra guardias fiscales y jueces Yo estoy joseando en la calle desde que tengo 13 Y hubo par de cabezas que partí como nueces No estoy guillao de bichote, lo mismo guardar en el pote Y el que me toque, estoy lleno de sangre como un cote Y como Johnny Walker, voy caminando hasta el tope Y como Jennifer Lopez, haciendo chavos en lo que Ustedes pagan la frota y pongan un pie en el pote Yo tengo balas que te dan como gancho y opel Así que sigue tranquilo y camina por la orilla Que tú sabes que Andy le le va siempre a seguir ya Yo no le debo nada a nadie lo que tengo es mío Hablando mierda todos los días en su caserío Solo la hago y la pago en nadie, yo confío La conclusión es que en verdad estoy bien aborrecido Yo no le debo nada a nadie lo que tengo es mío Hablando mierda todos los días en su caserío Solo la hago y la pago en nadie, yo confío La conclusión es que en verdad estoy bien aborrecido Estoy vivo y la calle es mi estilo Sigo lavando el dinero, sigo metiando kilos Belforando chaleco, quemándote las patas Belforando chaleco, traspasando la lata Belforando chaleco, quemándote las patas Belforando chaleco, traspasando la lata Belforando chaleco, quemándote las patas Estoy vivo y la calle es mi estilo Sigo lavando el dinero, sigo metiando kilos Belforando chaleco, quemándote las patas Belforando chaleco, quemándote las patas